Estamos con el actor Patric Criado, que interpreta al rey Juan Carlos, al antiguo rey de España, en su tapa adolescente. Cuéntanos, Patric, cómo has vivido la encarnación de este personaje. Bueno, pues al principio, cuando llegó el guión a mis manos, con mucho respeto, había que interpretar al rey, y con mucho miedo al principio, no sabía si el director quería una imitación o qué es lo que de verdad quería del personaje. Pero bueno, cuando ya me reuní con él y me dijo que quería apartarse de toda imitación y quería centrarse en una historia simplemente de un padre y un hijo, y de los sentimientos que ellos tenían, bueno, pues informándome sobre esto, sobre el rey, sobre cómo vivió, cómo lo afrontó todo, y bueno, contento con el resultado y a ver qué dice la gente cuando lo vea. ¿Cómo transcurrieron los meses de rodaje? Bueno, fueron meses intensos, fueron meses de frío, muchos nervios, había, sentía mucha responsabilidad, ¿no?, cada vez que iba al rodaje y hacía una secuencia, una responsabilidad que no he sentido igual en otros proyectos. Y bueno, estoy contento con el resultado y bueno, también me ayudó mucho el director diciéndome por dónde quería llevar el personaje, ¿no?, y dónde quería llevar la historia, y esto fue, fueron meses durillos. Personalmente, y tras ponerte en la piel de don Juan Carlos, ¿qué valoración haces de esa etapa en la que tú interpretas? Bueno, creo que es una etapa dura, tuvo que, fue dura para él, porque, bueno, cuando uno está en la etapa de la adolescencia, quiere vivir ciertas cosas, ¿no?, y él por la responsabilidad que tenía que asumir, igual no pudo, no podía afrontarlo tan bien, ¿no? Y bueno, fue, fue duro para él, luego también tuvo que afrontar la muerte de su hermano, no se iba bien con su padre, tenía también que hacer caso de lo que decía Franco, pero sin molestar tampoco a su padre, era, fue una etapa yo creo que bastante complicada para el rey. Y como actor, ¿qué escena te ha resultado más complicada de rodar? Bueno, la muerte del hermano, de don Juan Carlos, Alfonso, era una secuencia, eso, que me imponía respeto y responsabilidad, miedo, pero bueno, la verdad es que se trabajó en un clima bastante bueno, con ayuda del equipo técnico, del director, de mis compañeros, y yo creo que es una secuencia bastante, bastante bien rodada, bastante bien hecha, y que va a impactar bastante al público. Y en líneas generales, ¿qué crees que tiene la TV Movie para enganchar al espectador? Bueno, simplemente la historia de la monarquía y de cómo vivió el rey todas esas transiciones y toda la etapa adolescente, la infancia, se ha vivido más desde un punto externo, desde un punto de fuera, ajeno a lo que ellos sentían, y esto te cuenta más la historia de unas personas que tienen que afrontar determinadas situaciones, ¿no? Y yo creo que a la gente le va a llamar la atención por eso, porque está todo contado desde un punto de vista familiar, terrenal, y la gente se siente identificada con los sentimientos y con lo que les pasa. Cuando el rey abdicó ya habíais grabado por completo la ficción, personalmente, ¿cómo viviste ese momento? Bueno, en la abdicación del rey, dices, hombre, dije, joder, en parte es una pena porque cuando se emita ya no va a ser rey, ¿no? Pero bueno, pensé que se iba a emitir la TV Movie justo en esas semanas de abdicación del rey, pero bueno, decidieron esperar y nada, a ver ahora qué pasa. Y para finalizar, ¿cómo ves a Felipe VI al mando de la jefatura del Estado? Pues la verdad es que le veo muy bien, creo que es una persona preparada, ya lejos de ideologías, si te puede gustar más la monarquía o menos, creo que es una persona preparada para hacerlo, tiene bastante porte, es muy elegante, la verdad es que me gusta, me gusta, no me disgusta, por lo menos.